Amigos estaba viendo la salud de mis peces y me di cuenta que tenían mucha hambre Así que tomé la decisión de agarrar una pastilla de algas para ofrecérselas Ya que los guppies, a los mollies, a las gambas y a los caracoles se les encanta este tipo de pastillas como no tienen una idea Suavemente me acerqué por arriba para no asustarlos, ingresé la pastilla de algas y la solté Suavemente para evitar que se vayan a asustar la pastilla se fue hasta el fondo La pastilla cayó muy cerca de donde estaba este caracol planorbis Yo esperaba que se abalanzara rápidamente hacia ella pero no Parece ser que ni siquiera vieron cuando ingresé la pastilla a los guppies, los mollies, los caracoles o las gambas Ya que no la pelaban pero conforme iba pasando el tiempo parecía que les llegaba el olor Y empezaban a ponerse así como todos locos y empezaban como a buscar algo pero no sabían qué Yo sabía que era cuestión de segundos para que se abalanzaran hacia ella Y una vez que un pez la detecta todos se abalanzan vorazmente hacia ella En este caso fue un guppie una vez que la guppie hembra la detectó se empezaron a acercar poco a poco Los demás guppies también los mollies de los caracoles y las gambas Todavía no teníamos noticias aún sin embargo los guppies y los mollies eran los que estaban acaparando la pastilla Este no sabía donde estaba Estaba bien perdido pobrecito pero de repente como que la encontró y se fue haciendo para abajo Salieron los mollies balón también para empezar a comer de esta deliciosa pastilla de algas Que les encanta la empezaron a arrinconar poco a poco hasta la orilla Y le estaban dando unos tremendos mordidones como si fuera un pastel delicioso Amigos aquí el caracol estaba pensando en aventarse o no Pero todavía no estaba muy decidido así que ahí se quedó un poco pobre Este caracol que está aquí no hacía nada Prácticamente no sabía ni qué estaba pasando Ahí había un pescadito no sé qué estaba haciendo ahí Ojalá que no se lo coman Entonces fue cuando vi hacia arriba y los peces mollies balón chiquitos empezaban a buscar Pero la pastilla de algas estaba totalmente en otro lado Los mollies seguían mordiendo intensamente Igual a los guppies de las gambas todavía aún no se sabía nada Y los caracoles estaban muy perdidos todavía no llegaban a donde estaba la misma Los peces estaban comiendo la pastilla de algas como si no hubiera un mañana Como si fuera la última pastilla en el mundo O los caracoles planorbis estaban prácticamente ausentes Estaban todos no se movían prácticamente No tenían idea de lo que estaba pasando Ahí en el fondo se alcanza a ver el pececito mollies Muy seguramente es uno de los hijos de marisol que no vi al momento de estarlo sacando Conforme iba pasando el tiempo llegaban más y más peces Amigos la pastilla estaba siendo dominada totalmente por los peces mollies y los guppies Aquí en la esquina llegó la gamba tinta amarilla Parece ser que ella ya había detectado la pastilla Como que ya le estaba llegando el olor Porque no se había visto nada de ella De un de repente salió y empezó a caminar bien rápido Como buscando algo Pero al mismo tiempo no sabía que era lo que estaba buscando Ya que la pastilla de algas estaba totalmente al otro lado de donde ella se encontraba Donde estaban los guppies y los mollies Marisol tenía mucha hambre Era una de las que le estaba dando más mordidas a la alga Cuando de repente en el fondo se veía una gambita negra No sé si la vieron Si no la vieron regresenle Pero con cuidado Y aquí tómala De un de repente marisol no sé qué hizo Pero asustó a todos ¿Vieron? Estuve viendo los caracoles planorby Y parece ser que ya detectaron la pastilla Porque se empezaron a mover todos en hilerita Así como los reyes magos van 1, 2 y 3 La gamba poco a poco iba cruzando todo el camino Para poder llegar a la pastilla Iba muy lento Yo no sé por qué no se iba volando Todos los caracoles planorby se estaban juntando Aparentemente iban a llegar todos de golpe Para intimidar a los peces Lo más probable Así es que para que no hubiese una tragedia Decidió ofrecerles una segunda pastilla de algas Para ver qué era lo que pasaba Para ver si se compartían entre ambos Pero no tenía muy claro qué era lo que iba a pasar Desafortunadamente la pastilla de algas Se atoró en las algas Así que decidí ir por las pinzas Para poder agarrar la pastilla de algas Y separarla de las algas Nada más que las algas la tenían bien apañada Estaba súper atascada Pero por fin pude liberarla Y se fue al fondo Los peces guppi se dieron cuenta de ello Porque empezaron a acercarse Este caracol planorby bonito Parecía que se iba a dejar caer desde arriba Para caer directamente en la pastilla de algas Pero desafortunadamente no lo hizo Ya que fue muy riesgoso Y llegó primero la señorita López A la segunda pastilla de algas Este caracol bonito No sabía qué es lo que estaba haciendo No sabía para dónde ir Si para arriba, para abajo Para un lado o para el otro Decía que solamente se conformaba Con chupar los vidrios Así es que mejor decidí agarrarlo Con las pinzas Para dejarlo caer directamente En la pastilla de algas Y pueda comer Así es que lo agarré suavemente Pero estaba bien aferrado al vidrio Y no lo podía despegar Lo intenté agarrar Y entonces fue cuando se me cayó Mejor mañana Los caracoles planorby rojos Se empezaron a juntar Parece ser que tenían un plan Para poder llegar a la pastilla de algas De alguna manera No sé qué es lo que iban a hacer O lo que estaban tramando Pero cada vez se estaban acercando Más a la pastilla Aquí teníamos a tres Y uno ya tenía acaparada La pastilla totalmente Junto con la señorita López De donde repente se empezó a ver Algo negro allá en el fondo No sé si lo alcanzan a ver Y es nuestra queridísima Gamba negra Se empezó a acercar Porque también le llegó El olor de la pastilla de algas Nuestra otra amiga gambaria Ya va a la mitad del camino Todavía le falta mucho Llegó un brinco Hacia donde están las algas Parece ser que estaba atorada O estaba comiendo Sinceramente no es lo que estaba haciendo Atorada no creo Porque están muy acostumbradas A estar ahí Lo más seguro Es que estaba planeando Un plan Para poder llegar a la pastilla de algas Sin tener que luchar Contra todos esos peces Que tiene como barrera No sabía sinceramente Que era lo que iba a pasar Uy parece ser que le dieron Un piquete O no sé qué fue lo que pasó Que brincó rápidamente Y se fue Se desvaneció No sé dónde quedó Sinceramente Todo sigue igual La primera pastilla Sigue acaparada Por un caracol Y uno que otro guppy También ese moli negro Que podemos ver ahí Este caracol El planorbis estaba Hasta la otra orilla Parece ser que nunca va a llegar A la pastilla de algas Mientras sus compañeros Están cada vez Más y más cerca Los pequeños moli balón También ya llegaron Ellos están come y come También al igual que los guppies Y la segunda pastilla Está siendo pasada Desapercibida No todos los peces La han visto todavía Solamente uno Que otro pez Le da un pequeño mordisco Pero todos están concentrados En la primera pastilla De repente llegó una gamba Pero pum El moli le dio un mordisco No sé si lo vieron Y se fue corriendo Esto se está descontrolando Amigos Los guppies tienen acaparada Ya la primera pastilla Junto con los caracoles Y la segunda pastilla Ya empezaron a llegar También los guppies Junto con los pequeños Peces moli balón En el fondo se ve Que ya se está acercando Un caracol planorbis Desde el fondo Y la gambita A pesar de la mordida Que se llevó Se quedó O sea se fue Pero ya volvió Y está comiendo su comidita Parece ser que No se da por vencida Tan fácilmente La gran gamba Transparentosa Conforme iba pasando Los segundos Cada vez más peces Llegaban a la segunda pastilla Y como podemos ver En la parte de abajo Un caracol Viene ya corriendo Directamente a la pastilla Parece ser que Esta pastilla Va a ser acaparada Por las gambas Los caracoles Y quizá Los guppies Pero no Miren ya llegó Marisol y el novio Y también le están dando Sus tremendos mordidones A la suculenta pastilla Y la gamba se fue Donde está la primera pastilla En la parte de abajo De una hoja Aparecieron dos gambas negras Parece ser que están planeando Algo para poder atacar Y llegar a la pastilla Sinceramente Lo veo muy difícil Ya que esa pastilla Está acaparada Por los caracoles Y los guppies Pero vamos a ver Qué es lo que sucede Las gambas Empezaron a acercar Rápidamente No les importaba Si los guppies Estaban comiendo Junto con la molly negra Parece ser que los caracoles Dejaron en paz Esta pastilla Pero la otra Se están acercando Cada vez más Como podemos ver En la parte de arriba Y abajo Y en la parte derecha Inferior Están llegando Varios caracoles Entonces es muy probable Que esa pastilla Sea acaparada Por los caracoles La primera Por los guppies Y mollies Pero aún nada Estaba escrito En la segunda pastilla Poco a poco Se acercaban Más y más caracoles Era casi un hecho Que esa pastilla Iba a ser Para los caracoles Y la otra Para los guppies Como podemos ver Los guppies Le están sacando Unos pedazotes A la pastilla Y los caracoles A la otra Se le están subiendo Ya prácticamente Para poder acapararla Junto con la molly Cieguita Así se veía El campo de batalla Amigos La segunda pastilla Ya prácticamente Estaba acaparada Por los caracoles Una vez que la tengan Es muy difícil Que puedan llegar Los peces A quitárselas Había un caracol Planorbis Que seguía todavía Con la intención De lanzarse Pero parece ser Que no tomaba La decisión Era muy difícil Para él Esta situación Después ya no se supo Nada de él La gamba negra Se empezó a acercar Poco a poco Para poder llegar A la primera pastilla De algas Era muy difícil Esta situación Para ella también Porque había Demasiados organismos Tuvo que hacer Un paso para atrás Porque la guppie Se le metió Pobre gamba Esperemos que alcance Algo de alguitas A pesar de que De un paso Para atrás Poco a poco Se acercaba Cada vez más Parece ser Que ya quitó La barrera De peces Ahora sigue El caracol Y afortunadamente Llegó amigos La gamba Pero tenía que Seguir luchando Para poder llegar A la pastilla De algas Porque estaban Un montón De peces Y la otra pastilla Estaba ya Totalmente acaparada Por los caracoles Ya no se podía Hacer absolutamente Nada ahí La segunda pastilla Fue acaparada Y ganada Por todos los caracoles Y la pez Molly Ceguita Y la primera pastilla Fue ganada Por los guppies Y los molly Polvo de oro Amigos Fin de la historia